A ver si lo conocen a este muchacho Como ya que no me llevo a ningún lado Hoy nos estamos yendo a la capital federal en bicicletas y vamos a recorrer la zona de Costanera Sur con los alrededores y toda su historia Acá estamos en lo que era el antiguo Puerto Madero Todo esto fue un puerto que trabajó mucho tiempo Después quedó abandonado mucho tiempo y quedó el nombre de Puerto Madero solamente Y es un barrio, sería un barrio porteño Se fue remodelando, remodelando y se fue ganando tierra al Río de la Plata Antiguamente la costa del Río de la Plata era 2 o 3 cuadras para allá A la altura de la Casa Rosada Y esto fue relleno, relleno al río, se fue rellenando y se continuó rellenando Hasta los últimos rellenos fueron lo que es hoy la Reserva Costanera Sur Acá nos encontramos frente al Puente de la Mujer Es una obra de arte que se hizo hace un tiempo y la vamos a recorrer un poquito Vienen todo el mundo a sacar su foto acá, es muy simpático el lugar Es linda la ciudad de Buenos Aires Es linda la ciudad de Buenos Aires Es linda la ciudad de Buenos Aires Hola, buenas, buenas, estos dos, así como lo ves, estos sí que la pasaban bien Dioja de Lingera, estaban atrás en la historieta de Clarín, no atrás de la última hoja El Clarín era, era famosa, este era un genio, y este, este la tenía re clara Una pregunta, ustedes que conocen toda esta zona Para ir a la Reserva Costanera Sur ¿Está listo? Para allá, viste ¡Mirá! ¡Mirá! A ver si lo conocen a este muchacho Este es el Eternauta Cuando la ciudad de Buenos Aires quedó desaparecida ¿Cómo era la historia? ¿La sabés vos? ¿Cómo era? Contame Bastada por los extraterrestres ¿Y qué hizo el Eternauta? ¿Vos me contaste la historia? No sé si la historia Un poquito, un poquito Bueno, pero este era el Mítico Comics Argentino Acá estamos frente a la antigua Cervecería Múnich Que era un centro de encuentro de los porteños Y hoy? Hoy se transformó en el Museo del Humor Vamos a ver si puedo entrar Sí, ¿ves? Museo del humor. Ah, por eso está Mendieta todo por allá, ¿no? Permiso. Mirá que bueno está este lugar. ¿Ves que era una cervecería? Ahí está la señora sirviendo los porrones, los chivos. ¿Ves que es cervecería Munich? Ahí se ve. Bueno y acá se llenaba de mesas y la gente venía y pasaba las tardes acá frente al río porque ahí enfrente lo que se ve que es la reserva, era el río de la Plata. Estaban las escalinas y la gente se bañaba. Esta era la principal. Acá se sentaban y tomaban cerveza. Vamos que nos vamos a llegar. Ya se está haciendo tarde. Espera ahí. Las tres. Uy, no queda más tiempo. A mí siempre me gusta este lugar. Mucho tiempo estuvo abandonado y no se cuidaba. Este lugar quedó como un lugar abandonado en la ciudad. Pero hoy en día la gente lo puede disfrutar. hermoso, hermoso. Hermoso. Mirá lo que es esto. Ahí lo que se ve ahí atrás, que se ve todo verde, no es que es pasto. Son repollitos de agua. Una especie de… una planta ¿no? nativa flotante. Churrito. La media cuarenta, tres por veinte. Dame, dame medio. Tres por veinticinco. Chau, ché. Aníbal. Así está bueno filmar, eh. Espera. Espera. Esta vez, así se, eso se disfruta. El salir a hacer documentales y te lo lindo. chau, chau. ¡Arocha! ¡Super poderosa! Después de todo este caos, vamos a pasar a otro mundo. Bueno esta es la entrada a las reservas. Ahora vamos a recorrer, estas son dos lagunas. Este es el bosque de alizos. Acá está todo esto de Río de la Plata. Y nosotros hoy estamos parados acá. Mirá los coipos que hay acá. La gente va caminando por acá atrás y ni se percata de la cantidad de animales que hay. Esta reserva se ha creado sola. No tiene ayuda del hombre para... Más que en los últimos años se empezaron a introducir algunas especies de plantas. Pero por el 90% de todos los ecosistemas y los ambientes son naturales. Se hicieron solo, solo, solo. Acá lo único que se hizo es ganarle tierra al río. Hacer estos terraplenes con las autopistas, con las casas que se demolieron de la autopista. Se hicieron estos terraplenes. La obra se abandonó. La obra se abandonó. Y la naturaleza hizo el resto. Después los grupos ecologistas, conservacionistas. Entre ellos Aves Argentinas. Y mucha gente más empezó a visitarlo. Este lugar. Y darle el valor que tenía. Hacerlo, difundirlo. El valor que tenía. Hasta que después se declaró reserva. Esto fue reserva. Y ya tiene más de 30 años este lugar como reserva. Atrás si se ve lo que van a ver es la ciudad. El fondo. El fondo que tiene la ciudad es impresionante. Vos mirás allá de atrás. Y nosotros estamos en este lugar. Es increíble. Increíble. Es una reserva que es larga. Son 350 hectáreas. Es una superficie importante. Tiene costa del río Aplata. Que se está recuperando. Están recuperando. Están recuperando como costa. Más natural. Porque antes estaba llena de. De escombro. Acá llegamos. A la punta. A la punta. Sur de la reserva. Y acá estamos enfrente. De lo que sería la usina. De la ciudad. Media obsoleta ya. Pero bueno. Una tecnología que genera electricidad. Acá. De muy. Muy contaminante. Acá lo que vemos todavía. El plástico. El plástico no nos abandona nunca. Siempre hay plástico. Por donde vas. Llegamos. Llegamos a la costa del río Aplata. Pero con juncos. Vamos a ver si encontramos alguna. Una salidita. Al río. Para ver. Un poquito más. Acá se nota un poquito como es el. El matorral. Ribereño. Al río. Vamos a ver si podemos subir acá. A la. A la boya. Estas bollas están en el medio del río Aplata. ¿Quién dice que no hay? No hay cosas lindas acá en el río Aplata, eh? Acá está toda la ciudad. La estrella. Que lindo. Que lindo mirador es. Bueno acá pudimos. Llegar a un punto alto para poder. Mierda la ciudad. Que lindo mirador no es. Mierda de donde estas moh. Ahí que vamos. Les paso un dato, en la ciudad se alquila en bicicleta, que si no llegan a tener alguna para venir o les queda muy lejos a venir en bicicleta, se pueden alquilar y se puede recorrer la reserva de bicicleta, y si no, tranquilos, llegando a su tiempo, pueden recorrerla que es hermosa. Otra cosa que tenían que conocer, que la reserva, la permitió andar solamente por los senderos y no hay que bajar, no hay que ingresar al bosque, ni a senderitos finitos, que está prohibido. Acá llegamos a la costa del Río de la Plata, un hermoso lugar, un sueño. Este lugar, bueno, fue parquizado para disfrutar de la costa, no? Estaba modificado un poco, pero se recuperó en la playa, es un lugar porque la gente se puede distender acá y conocer de las playas del Río de la Plata. ¿Quién es el Río de la Plata? No. 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 No.